Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias. Les contamos el caso del pasado 22 de diciembre, un incendio que consumió por completo una vivienda de dos adultos mayores en las cercanías de la estación de trenes de Cartagena. Por ello, urge la ayuda para que tanto don Patricio Soto e Hilda Figueroa puedan comenzar de nuevo y ponerse de pie. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El pasado día viernes 22 de diciembre, en vísperas de Navidad, de Nochebuena, un incendio lamentablemente consume la vivienda de don Patricio y de doña Hilda Figueroa, Patricio Soto, que están acá junto a nosotros, lamentablemente consumiendo por completo su vivienda acá en el sector de la estación de trenes en Cartagena. Usted va a ver el primer lomo de toro llegando a Cartagena, mano izquierda, se encuentra el sector donde habita esta familia, donde habitaba lamentablemente perdiendo todo. Vamos a hacer, y queremos ahora conocer este caso para que la gente de San Antonio, y también que están observando esta nota y escuchando a través de Chile en FM, puedan entregar un granito de arena, un apoyo a esta familia que lamentablemente lo ha perdido todo, y ya también a través de las redes sociales se están movilizando los sanantoninos, especialmente Yasna Díaz, con quien también conversaremos a continuación. En primera instancia con don Patricio, me imagino que han sido días difíciles, don Patricio. ¿Ha tenido algún tipo de ayuda, el apoyo? Los vecinos lo podemos observar ahora que lo están ayudando a sacar los escombros. Sí, no, sí, para limpiar, para limpiar, echar los escombros abajo. Sí, hemos recibido ayuda, pero nunca del municipio. ¿Conversó con el alcalde de Cartagena? Sí. ¿Qué le dijo? Vino el alcalde para acá, se presentó, se entrevistó conmigo. Nos sacamos una foto, nos sacamos una foto de acá, y de ahí después me dijo que no me podía ayudarme nada, porque este era una toma. O sea, lo están marginando. Lo que se necesita ahora con suma urgencia es una media agua para ustedes. Afortunadamente también ha llegado diferentes tipos de ayudas, pero obviamente hay que comenzar de cero para que también ustedes estén tranquilos. La media agua es lo que urge. Claro, eso es lo que más necesitamos, lo más rápido posible, porque no tenemos dónde estar. No tenemos dónde estar, estamos ya llegados en una parte donde dicen que es una iglesia. Hay términos para entregar eso, y no los pudimos quedar tampoco en la calle. Vamos a comenzar con Yarna, que se ha encargado a través de las redes sociales de comenzar esta campaña durante la jornada de este día miércoles. Han pasado varios días, Yarna. Llama la atención que la autoridad, entre comillas, no hayan hecho nada al respecto, sino porque tú te enteras también y los vecinos quizás no habría ningún tipo de ayuda. Así es. Esto ocurrió el día 22 en la noche, y ellos antes de hoy no habían recibido ningún tipo de ayuda. La señora Cintia ya trabaja con un camión haciendo mudanza, y así llegó acá y empezamos la ayuda hoy. Antes de eso, el alcalde no puede ayudar, al parecer, porque esto es una toma, así que solo con las redes sociales. Tenemos algunas cosas como una cama, un refrigerador, un televisor, la cocina, un balón de gas. Algo de ropa y algo de ropa de cama, pero lo que necesitamos es una media agua. Una vivienda quizás. Una vivienda. Una vivienda sería ideal. Es lo que estamos pidiendo a la gente, que nos coopere. Y para eso yo quería dar el RUT de don Patricio. Número de RUT, 10.953.777-2. Cuenta RUT, al nombre de Patricio Soto, que es el afectado. Y el número de teléfono, 9-4122-444, mío, Jasna Díaz. Ahí está Jasna Díaz, la impulsora de esta campaña para ayudar a don Patricio, la señora Hilde. Vamos a terminar con las imágenes de Hugo Espinoza, como los vecinos se están organizando para poder levantar lo que han recolectado hasta ahora. Urge una vivienda, urge quizás una media agua, una vivienda. Todo lo que conlleva tener una casa, living, cama, ropa, útiles de aseo. Todo lo que usted pueda entregar, ya están reiterados los teléfonos y también el número, la cuenta RUT de don Patricio Soto. Vamos a estar monitoreando lo que es esta, ya comenzamos esta campaña y esperamos también durante la jornada de este día jueves tener bastantes novedades. Y ojalá que también los sanantoninos puedan entregar un granito de arena para que don Patricio y la señora Hilda puedan ya retomar su vida, lamentablemente la cual se vio afectada durante la jornada el pasado día viernes por este voraz incendio que destruye su casita. Es lo que tenemos para entregarles y con el compromiso de que este día jueves vendremos nuevamente hasta este lugar para saber cómo se está llevando a cabo esta campaña. Y ojalá el llamado sea su trafecto para que ustedes también entreguen un granito de arena para que don Patricio y la señora Hilda puedan levantar nuevamente su vivienda y también comenzar nuevamente esta vía plena que están llevando juntos. El informe parado más temprano por Hugo Espinosa, las imágenes y Gonzalo Durar en la información.